Cada día nos sumergimos en la rutina de oficios, trabajos y labores que ocupan nuestra vida, y sin la cual sentimos que no podemos ser nosotros mismos. Conocer los detalles y secretos de cada una de ellas es renovar el entusiasmo por las actividades que nos apasionan. Ocupados en hacer, gente que trabaja en lo que le gusta. Música 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 Tengo un gran recuerdo de una medalla de oro Música 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 Yo me inicié estudiando en la escuela técnica del lugar que es una escuela muy reconocida, la escuela de Emilio Civil. Música 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 empresa Dos Anclas, acá en la Salina del Bebedero. Y ahí me desempeñé como jefe de laboratorio de control de calidad hasta el año 2006. Y en el 2006 yo quedé sin trabajo a raíz de una falta de entendimiento con un nuevo gerente que vino y con el cual tuvimos, digamos, muchos desacuerdos y finalmente yo me dejó él afuera. Me quedé sin trabajo y no me pude ubicar más en las empresas, digamos, en el circuito laboral tradicional por la edad. Yo vine y me instalé acá, digamos, me instalé en este kiosco hace aproximadamente dos años y medio que lo estoy trabajando. ¿Lo compraste tuyo? Ahora es mío, sí. Comencé como empleado, digamos, era propiedad de un amigo, después yo se lo compré a él, me cedió todos los los derechos. Así que estoy en esta actividad desde hace dos años y medio. O sea, vos saliste de la industria y dijiste no tengo más lugar, me dedico al comercio. Sí, en una actividad que no conocía. Esta es una esquina desértica, una esquina que estuvo abandonada bastante tiempo, si bien antes había un escaparate acá similar. Lo habían cerrado y estuvo inactivo mucho tiempo, más de dos, tres años, digamos. Y es una esquina, digamos, descuidada, una esquina abandonada, sin la actividad que hoy se ve. Yo aproveché el momento de que había la inauguración de un local acá enfrente que atrae mucha gente, que es ahí donde venden los productos de la granja y que atrae mucha gente. Entonces yo vi que podía ser un punto interesante para la venta de este tipo de negocio, ¿no? De revistas, diarios, libros. Entonces realmente recobró vida, este lugar recobró vida. Hay un dinamismo particular, que era el día, ¿no? Sí, sí. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!